El gobierno mexicano firmará la próxima semana un protocolo con China para que la frutilla que se cultiva en el país pueda ingresar a ese mercado. Una vez oficializado el acuerdo, la producción de fresa, zarzamora, arándano, frambuesa y blueberry, principalmente de Jalisco, podría superar en un par de años el valor de las exportaciones del aguacate mexicano de los últimos 15 años, que asciende a mil millones de dólares, afirmó Hugo Fragoso, director general de Inocuidad Agroalimentaria de Sena Sica. Porque en mucho, porque primero son muy caras, entonces generan mucho mayor cantidad de divisas para el país. Segundo, generan mucho empleo porque todo el cultivo es, en realidad es un cultivo perene, anual, perdón, entonces se tiene que sembrar y cosechar, sembrar y cosechar, involucra mucha mano de obra, entonces genera mucha riqueza y entonces por ello también el valor es alto y el volumen de divisas es mayor. En México, ustedes pueden ir al supermercado y van a encontrar que muchas veces un kilo de frutillas sube arriba de 100 pesos. De acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries, el volumen de producción del país en 2013 fue de 460 mil toneladas y un valor de 800 millones de dólares. Jalisco y Michoacán son los líderes en su cultivo. El 90% de esta producción se vende a Estados Unidos y Canadá, el resto a Europa y a otras naciones de Asia como Japón. Una caja de 2.4 kilogramos de berries se vende en Estados Unidos en 22 dólares y en Japón alcanza un precio de 80 dólares, por lo que China se convierte en un mercado atractivo. La semana que entra tenemos una reunión en ese país y esperamos concluir la firma del protocolo. Lo que se trabaja en el protocolo es las condiciones de sanidad desde el punto de vista de las plantas que se tiene que certificar como país para que se exporte y las condiciones de inocuidad, o sea, que no tenga plaguicidas, más que los plaguicidas que se permiten que se utilicen en el cultivo y que los plaguicidas permitidos no rebasen los límites máximos de residuos. Durante la visita que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hará a China en el mes de noviembre, se prevé que se oficialice el acuerdo en favor de la frutilla que se cultiva en Jalisco. Con imágenes de Rubén Fraires, señal informativa, Georgina García Solís.